El Hostal Brasseria Tivisa está situado en Tivisa, a 25 minutos en coche de Miami Playa, y ofrece un restaurante y una piscina exterior de temporada. También hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostal Brasseria Tivisa disponen de televisión y baño privado con ducha. Además, el Hostal Brasseria Tivisa cuenta con jardín, terraza, bar, instalaciones para reuniones y sala de juegos. Hay aparcamiento público gratuito en las inmediaciones. La ciudad de Tarragona se encuentra a 43 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.